Hola, este es un video tutorial de cómo presentar tu Workbook en computadora. Estás dentro de tu Classroom, dentro de tu aula virtual de Google y estás en la pestaña de Classwork o trabajo de clase. Allí estás ya en el Workbook que se te asignó, Workbook 3 en este caso. Y bueno, aquí están todas las instrucciones y si bajas adentro de la misma publicación, allí encuentras los archivos o puedes también darle clic en donde dice ver instrucciones. Si le doy clic aquí en ver instrucciones, me lleva a esta otra pantalla donde aquí claramente más fácilmente puedo entrar y ver mis archivos. Entonces voy a ir a este que es PDF, le doy clic. Esto me abre en una pantalla de vista previa. Lo que tengo que hacer es bajarlo a la computadora. Entonces para salir de esta pantalla de vista previa y poderlo bajar, voy a ir aquí a estos tres puntitos que están aquí en la esquina, le doy clic y le pongo abrir en nueva ventana. Para descargarlo, entonces ya se te abre acá en la esquina de la parte donde está tu nombre, ya sea aquí en los tres puntitos, puede ser que ahí te diga descarga o que te salga el ícono como me sale a mí aquí de descarga. Puede ser cualquiera de las dos formas. Puede ser que necesites darle clic aquí en los puntitos y poner descargar. Entonces le das download y esto ya te lo baja a tu computadora. ¿Ves? Lo bajo acá a la barra. Entonces acá le voy a dar clic en abrirlo o le puedo dar en la flechita abrir. Entonces cuando ya lo abrió acá, entonces ya me activa estos espacios donde tengo para que yo pueda escribir con mi propio teclado. ¿Ok? Y luego cuando ya puse todas mis respuestas, ya escogí mis respuestas que quiero poner, entonces en la flechita que está acá a la parte de la impresora, le voy a poner guardar con mis cambios. Entonces, with your changes, guardar con mis cambios. Lo guardo, le puedo poner aquí mi nombre, inclusive para identificarlo cuando lo vaya a subir. Entonces pongo aquí mi nombre, es el workbook 1 de la unidad 3. Ya lo guardé con mis cambios. Entonces regreso a mi classroom, donde estaba acá, donde originalmente empecé, que fue que me asignaron mi workbook. Y donde dice aquí tu trabajo, your work, subir o adjuntar, agregar, puede ser que diga presentar, o si está en inglés, add or create. Acá le pongo add y lo voy a ir a buscar a mis archivos. Archivos. File. Entonces lo busco aquí en mis archivos. Esto pues tiene que estar en descargas. Aquí está mi workbook. Cynthia, workbook 1 unidad 3. Lo escojo, le pongo abrir o open. Y ya me subió acá, ¿ven? Entonces aquí ya me está subiendo. Y cuando ya lo tengo arriba, entonces pongo presentar o turn in. Entonces aquí le doy clic en turn in. Y me pregunta, ¿estás seguro que quieres presentar tu tarea? Y le digo sí. Turn in o presentar. Y entonces acá ya a mi maestra o maestro ya le va a aparecer mi workbook presentado. Si mi maestra me lo mira y está todo bien, lo va a devolver. Eso significa que ya lo vio, te lo devuelve y está bien hecho. Ya no tienes que hacer nada. No tienes que volverlo a subir. Ay, no, me lo devolvieron. Si no, ya eso significa que está bien. Ahora, si no está bien, si te faltó algo, si tienes que corregir algo, entonces te va a decir, por favor, corrígelo, vuélvelo a subir. Entonces tú vas a ponerle aquí on submit o regresar la tarea, quitar de la entrega. Lo quitas. Te va a preguntar, ¿estás seguro que quieres quitarlo? Y entonces ya no está presentado. Ya aquí ves que se volvió a activar este botón. Entonces lo quito de acá también en la X. Ya no hay nada ahí. Me vuelvo a ir a mi workbook. Completo lo que me hizo falta. Ah, sí, aquí me hizo falta terminar estas otras. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento de grabarlo con los cambios. Y otra vez me vengo acá, otra vez a subirlo ya con los cambios hechos. Siempre buscándolo en mi computadora, en los archivos. Entonces ya lo vuelvo a presentar. Lo busco otra vez en mis archivos. Aquí está. Abrir. Lo vuelvo a subir. Y entonces ya está este, pues ya con los cambios. Entonces vuelvo a presentar y me vuelve a preguntar, ok, ¿sí lo quieres subir? Sí, sí lo quiero subir. Entonces ya lo vuelvo a presentar. Lo vuelve a ver mi maestra y me dice, ah, ok, ahora sí ya lo hiciste muy bien. Y te lo devuelve. Entonces eso significa que ya está bien hecho. Recuerda que tienes este audio que está acá. Este no hay que subirlo. Este solo es para tu uso. Lo puedes descargar también en tu computadora o en tu dispositivo móvil. Aquí se ejecuta el audio para escuchar en la computadora. O lo puedes descargar siempre con el mismo procedimiento de abrir en otra ventana y descargar. Para que escuches el audio. Recuérdate que los idiomas se aprenden exponiéndose a ellos, ¿sí? Es decir, teniendo toda esa posibilidad de estar escuchando, viendo el idioma. Entonces mientras más veces escuches todos los audios que están en tu plataforma, acompañados del material que tienes, mejor. No solo en clases, sino también fuera de clase. All right. See you in class. See you in class.